Después de un año de proceso, la JEP resolvió que no tenía pruebas suficientes para establecer si Susan Trich cometió o no el delito de concierto para tráfico de drogas antes o después de la firma del Acuerdo de Paz. Sobre lo que dijo el tribunal hay que resaltar varias cosas. Ante la negativa de Estados Unidos y de la Fiscalía de mandar las pruebas que afirman tener, la JEP dijo lo único que dignamente podía decir, que no tiene pruebas. Además, y precisamente por esa falta de pruebas, dice explícitamente que no se puede pronunciar sobre la culpabilidad de Santrich. De hecho, pide que se investigue. Y tercero, resalta que los juramentos de los investigadores gringos aportados como pruebas no presentaron la debida asistencia judicial, lo que es muy grave e implica un delito, así que la JEP también pidió que se investigue a la Fiscalía. El fallo es comprensible y en derecho, porque la JEP hizo lo que tenía que hacer y definir la fecha en que se cometió un posible delito sin pruebas es imposible. Inmediatamente el procurador apeló la decisión como corresponde a quienes no están de acuerdo con ella. Habrá que ver qué pasa con esa apelación. Si la Fiscalía tiene las contundentes e irrefutables pruebas que afirma tener, bien puede comenzar un proceso contra él aquí. Por cuenta de esa decisión, Néstor Humberto Martínez renunció irrevocablemente afirmando que su conciencia y devoción por el Estado de Derecho le impedían refrendar la decisión de la JEP. Pero sus argumentos no convencieron y dejan algunas preguntas sin definir. Primero, siendo él el fiscal con más conflictos de interés en la historia de Colombia y si tanta es su devoción por el Estado de Derecho, ¿no debería haber renunciado por el caso Odebrecht, Matos, Malo, Cartel de la Toja, cualquiera de ellos? Y siendo, como afirma ser un amante del Estado de Derecho, ¿cómo se explica el llamamiento que hizo a la movilización popular por cuenta de la decisión de un tribunal de justicia? Y además también llama la atención el momento en el que se da esa renuncia, el mismo día que Gustavo Malo ingresa a la cárcel. Y además cuando la Corte Suprema de Justicia ya había convocado a plenaria para discutir varios temas que lo involucran. Entre otras, se rumora que le iban a pedir la renuncia, o en el mejor de los casos a declararlo impedido, en algunos de los temas más importantes que lleva la Fiscalía. Eso habría sido un golpe de prestigio terrible para sus aspiraciones presidenciales, que es otra de las razones que se rumora para explicar la renuncia a su cargo. Pero hay más. Que con esta decisión busque protegerse de la recusación que le interpuso Andrade, o de la investigación que pidió la JEP, o de las enormes consecuencias políticas y jurídicas que le podría acarrear el caso de Brecht, o el mismo cartel de la toga, o de la investigación que abrió la Comisión de Acusaciones en contra de Gustavo Malo, a quien él nombró en la Fiscalía. Por otro lado, la relación de Martínez con el gobierno de Estados Unidos también despierta sus suspicacias. Primero, por la colaboración en el caso Santrich, y luego por la reacción del embajador de Estados Unidos, que lo califica como el gran patriota. Ahora, lo cierto es que el fallo de la JEP sobre el caso Santrich y la renuncia del fiscal fueron la excusa para que el Centro Democrático, alegando una crisis de institucionalidad, pidiera a gritos una constituyente. ¿Desde cuándo que un funcionario público, por demás bien cuestionado, desconozca el Estado de Derecho implica que hay una crisis de institucionalidad? Pero con lo alebrestados que están los enemigos de la paz, eso es lo que produjo un susto mayúsculo. Nadie duda de sus alcances ni de su determinación de volver trizas la paz, y qué mejor forma de hacerlo que cambiando la constitución que la protege. Afortunadamente, en su alocución presidencial, Duque, con su acostumbrada tibieza, comenzó afirmando que respeta la constitución. Amanecerá y veremos, o mejor dicho, reaccionarán los gringos y veremos.